El clero Marbellí está satisfecho con el futuro nuevo máximo representante de la Iglesia, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que será nombrado como Francisco I. El párroco y conciliario de la agrupación de Cofradías no oculta su aprobación. Mi valoración, que es con los datos que hay, yo creo que es, como siempre he dicho, el Papa que necesita la Iglesia. Y en cada momento hemos tenido un Papa que ha tocado o ha puesto un color. La Iglesia es como un gran cuadro y le damos ahora los pinceles a otro artista para que él siga pintando este cuadro. Y él utilizará ahora unos colores, un estilo, él hará ahora y él desde parece ser, y así lo ha mostrado su sencillez, es el primer Papa que tenemos latinoamericano, es un Papa que conoce perfectamente España, él es jesuita, estudió en Alcalá de Henares, conoce esta tierra, conoce nuestra lengua y conoce nuestros problemas. Yo vuelvo a decir, para mí me abre mucho a la esperanza y yo creo que a la Iglesia, lo iremos viendo en estas próximas semanas, creo que la misa de proclamación de Papa será el día de San José, el 19 de marzo, y a partir de ahí este hombre tendrá que empezar a pintar, tendrá que ponerle el color que él crea oportuno a la Iglesia del siglo XXI. El nuevo pontífice será entronizado como Papa el próximo 19 de marzo, en una ceremonia que reunirá a jefes de gobierno y Estado de todo el mundo en el Vaticano.